hola amiguito buenos días preparamos unos mate y lo vamos para el hermano Joaquín así vamos a pescar un poquito a retar el día creo que no se ve nada afuera hay una niebla terrible una niebla terrible afuera pero no importa le vamos a meter igual le voy a mostrar un poco pero le vamos a meter bien igual bueno ahora cuando lo paso peguemolo nos lleguemos allá seguimos un abrazo ah me olvidaba eso tiene que comer ojalá el hambre que tiene que meter vení vos garbita que no vamos a salir bueno gracias hasta luego descargamos las cosas bueno vamos descargando vamos a arrancar esa marca nunca se vio hola amiguito ahora aparecieron ellos los pollitos que pasa mamá pato que pasa mamá pato son más lindos son más lindos vení acá vení acá vení acá vení acá vení acá me agarra la mamá pato me hace mierda me agarra la mamá pato me hace mierda ay porno ya he muerto de hambre gallina eh que pasa patito que pasa patito no me va a picotear que hermoso que son que hermoso que son que hermoso que son Hola amigos y amigas Hoy vinimos a Polester Otra vez al lugar favorito A nuestro lugar favorito Estoy preparando para tirar algunas lombrices Estas son grosas Están buenas No conseguimos las de Tandil Son las grandes, pero estas son bastantes Queremos hacer algunas variaditas El otro día vinimos el sábado pasado Y no pudimos sacar nada Hacía mucho frío Estaba todo nublado Así que duramos creo que una hora Dos horas monos Dos horitas Mucho mucho frío Y llovinaba Desistimos, aparte no picaba nada No picó ninguno Y ahí recién cruzamos alguno cuando llegamos Había dos ahí pescando Y justo habían sacado un moncho Y nos dijeron que habían sacado Parios ellos usados Pero nosotros no nos picó Habían traído lombrices chiquititas Y encontramos tripas de sábado Acá tirados Un montón de tripas de sábado Acá hay muchos pescadores Y sé que cuando Limpian los pescados dejan todo ahí Lo dejaron todo en un cajoncito Está buenísimo Bueno, vamos a hacer el tiro Ahí les muestro al mono Ya tiró la caña todo Ahora vamos por el tirito a ver que sale La gente Acá estamos nuevamente Como dijo recién el amigo Charly Nuestro lugar favorito uno de nuestros lugares favoritos, al parecer tenemos el primero del día, estamos probando colombrices, hoy trajimos un par de anguilas para ver si tenemos suerte y bueno, podemos mostrar alguna de otras de las tantas especies que tiene nuestro río Paraná. Me parece que viene, ahí está, hermoso amarillo, bueno gente, acá estamos acá tenemos, de hermoso amarillo, que belleza, y se lo trago todo, miren, nada increíble. Ese va para las fritangas, colidiano, si, de buena, bueno gente, me parece que el amigo Charlie, tiene su primer captura de que arrancamos, me parece. Mmm, dijo la luz. Eh, la segunda, ya está compartida allá. Ah, bueno, si, perdón gente, la segunda, venía con una racha bastante complicada. Estaba más de camarógrafo. Sí, sí, eso sí hay que aceptar. Sí, eso sí hay que aceptar. ¿Y? ¿Cabecea? Parece que... Distante. Lindo. Voy a hacer de camarógrafo o no? Sí, 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 sí. Esa. Y es como él dice, si él viene por los grandes, no va. A ver, mira, a los palo, chico. Vale, mono. No aflojes, no la aflojes. ¿Ves? Bien, ahí. Vamos, felicitaciones, mono. Gracias, papá. Fue en un hermoso... Moncholet, Joan. Lindo Moncholito. Miren, se cayó la caña, pero no importa. Miren lo que es este bichito. Un lujo. Hermoso Moncholito. Otro que va para la fritanga. Olvídate. Te dije tirate, como te dije. Decí que viniste vos, mono. A ver, sos lento, boludo. Los ojos claros, no es fácil tener ojos claros. Papá. Las cañitas. El sol no sé si se alcanza a ver, pero está a punto de salir. Hermoso día. Para pescar, genial. Así tiene que estar siempre, todos los fines de semana. Todos los días. Todos los días. Bueno, gente, me parece que tenemos el segundo. Mi segundo. El sol no sé si se alcanza. ¡Muy bien! Además de curiosidad, el sol no. Lice de Polo. El sol noyr. Más un... El sol noy no. Música 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 Le tengo una tomita de cerca Música Tercera captura del día Música 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 Yo cuando era chico le cortaba el culito acá arriba Después la terminaba de comer igual ¿Quién le come todo? Vos te la come todo Desde el debut Hay dos filas ya para cruzar ¿Viste? ¿Para cruzar? Para venir para este lado No se que para cruzar Si todos llegan hasta ahí se pegan la vuelta Tienen que saber que sigue por allá Vos nos ven a nosotros y dijeron ¿Esto ya sacaron todo? No, los vapos Eso Están parados ahí porque Creo que no pueden parar cerca del puerto Tienen que llamar Claro Dicen que cobran Un platal boludo Por cada día que quedan parados acá Dólares ¿Cómo, cómo? Claro, ellos tienen que venir Cargar e irse Como están los puertos tan saturados Como están los puertos tan saturados Cuando lo hacen esperar por día le cobran No sé cuánto Cuántos miles de dólares Puede estacionarse nomás Sí Como una guardería Mmm El barco Le cobra el puerto Ah Ellos hacen plato Claro Si por ellos se pueden quedar una semana ahí Por eso ganan tanto el lobo Ah, el lobo No han marcado A ver Como se cortó el piquelo Si ¿Qué? Si podemos encarnar para probar con esto Esto tiene ácido Targa Aromita en el agua Ahí está la chiquita Sacamos un pacu Acá atrás No Horrible Vamos a juntar un poco de leña para hacer unos ricos leomateolix Ahí el mono va a preparar la cocinita y yo junto leña Vamos a ver Que tal sale Riquísimo Como siempre se toma mate ¿Vos no, mono? ¿Vos no? ¿Vos no? Jaja Entran los tererés y ahí tenés agua fría Nenés 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 Se cortó el pique ¿eh? Sí Que río Vamos a ver dentro de un rato que sale Vamos a arrancarlo Leo Mateo Dice Que sale agua Me toca tomar solo porque... Ese compa ya está muerto Y bueno Unos mates solos A la orilla del río Increíble El pique se cortó Con lombriz, con anguila Nada No nos sacamos más Nada No es que los tres de eso que les mostramos Así que ahora disfrutar de los mates Y... Después seguimos Seguimos con las cañas tiradas Es temprano todavía Si da vergüenza lo devolvemos Bueno Como siempre hay que cuidar las especies No estábamos grabando porque pensábamos que no venía Pero sí Ni los patisitos Bueno Bueno, la cuarta captura Si Lindo Pero... Nos vamos a devolver Nos vamos a devolver Dudó pero... No Se devuelve Chiquito así se devuelve Procedemos a la devolución, gente Anda Llamamos a mamá y a papá Uhhh, no se que lo diga A ver... Se quedó bajo la piedra Ya se va a ir A ver... Se quedó bajo la piedra Ya se va a ir Ahí está el pato trabajador Ahí está el pato trabajador Ese... El que trabaja para encontrar su comida A ver si lo agarramos sacando algo ¿Cuánto tiempo aguantan abajo del agua? No sacó nada No sacó nada No sacó nada Tenemos dos amarillos Dos amarillos Un moncholo Y un paticito que se fue de vuelta al agua Ahora nos quedamos acá Vamos a preparar otros mates Y... Ya tenemos las cañas tiradas con el... Último tiro Penúltimo, no sabemos Pero bueno... Ya nos vamos despidiendo Y si sale algo más Nos mostramos Pero... ¿Desde qué hora no pico más? ¿Desde qué? Sí Son las... Cinco y cuarto Y creo que de las... Dos de la tarde Una y media No pico más Porque... Ahí sobra como menos ¿Pecuadramos el mate? Sí Ah... Salió el paticito después en el medio Pero después se cortó Y no pico más No... Nada Y las dos veces que parece que picó Cortamos Así que... Parece que el pique está más temprano Bueno, nos vemos En el próximo video Y si hay otra captura Se la mostramos Chau gente Chau gente